Convéncete que yo, si he sabido quererte, ya sé que te han dicho que este lado no podrá más nuestra verdad. Miren mis ojos en cuenta, toda la suave, la vida y mi espuma, mi expresión, no lo vienes de estar, yo te amo y esa es la verdad. Yo nunca te engañé, nunca te bendí, nunca te gané. Déjame ser creyente, para que puedas amarte, y yo te amo más que yo te haré, que no, con las divisas, a este corazón, me separaré, mi amor. Déjame ser creyente, para que no, con las divisas, a este corazón, me separaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!